Si la gente te ha contado que yo soy un desdichado Esperándote si nunca volverás Es muy cierto que tu amor me deja Esfumándose recuerdos, nada más Rosa, ya ni sé por dónde vas Ni qué has hecho ni qué harás Pero estás en otra cosa Rosa, me olvidaste sin saber Que no existe otra mujer Que yo pueda ser dichosa Rosa, no te puedo reemplazar Cada día al despertar Te imagino más, moza Estuvimos juntos tanto tiempo Que a mi lado aún te siento Tan felices éramos los dos Y si nos vemos nuevamente No hablaremos más de aquel adiós Rosa, nunca más te olvidaré Cada noche te veré Pequeñita y cariñosa Y si alguno te ha contado Que yo soy un desdichado Esperándote si nunca volverás Es muy cierto que tu amor me deja Esfumándose recuerdos más Rosa 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 José Rosa